El gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 20 de enero se realizará el primer macrosimulacro de 2020, en el que la hipótesis será de un temblor de 7 grados con epicentro en el Estado de México. David León, coordinador capitalino de Protección Civil, informó que será a las 11 horas cuando se realice el simulacro en la Ciudad de México, el cual se replicará a todas las entidades del país. Dijo que se planea realizar uno más en mayo y otro el 19 de septiembre, con el objetivo de practicar la forma de enfrentar una emergencia sísmica en la capital del país y el resto de las entidades.